Buenas noches y gracias a todos por haber venido. Empezaré con unos pocos agradecimientos. Quisiera dar las gracias al Teatro Auditorio de Granollés, a Madeu Barbañ y a la Asociación de Comerciantes Gran Centra de Granollés. No es habitual que una asociación de comerciantes dé la posibilidad de organizar un acto como este. Gracias también a la Fundación Claudio Naranjo y a todas las personas que la integran. Gracias a Casa de América de Cataluña, que también ha querido colaborar en este acto. Gracias a ICERS, Centro Internacional para la Educación e Investigación Etnobotánica. Su presidente estará hoy con nosotros. Gracias a Spai Pertú, a Juan Carlos Inuria también, por su colaboración en la organización de este acto. Y bueno, gracias al padre de Claudio Naranjo, que en los años 50, creo yo, le regaló un libro llamado Yo fui cazador de cabezas, de un escritor llamado Luis Cummings, que por lo visto estuvo un tiempo en la Amazonia conviviendo con una tribu y descubrió algo parecido a la ayahuasca, luego resultó que no era. Pero este libro, que el padre de Claudio le regaló, resultó ser el primer acercamiento, la primera vez que Claudio sintió un interés por la Amazonia y después, unos años después, Claudio Naranjo fue a la Amazonia colombiana, al Alto Putumayo, y estuvo trabajando allá, investigando, conociendo a algunos chamanes y teniendo sus primeros contactos con la ayahuasca. Son ya 50 años de trabajo con la ayahuasca de Claudio Naranjo, 50 años que ha recogido en este libro Ayahuasca, la enredada del río celestial, que hoy es un placer presentar. Este acto constará de dos partes, la primera será una charla del propio Claudio y la segunda será un debate, una charla cuatro, con los invitados que ahora voy a presentar. El primero es Josep María Fábregas, el doctor Fábregas, a quien quiero invitar a pasar al escenario. Josep María Fábregas es psiquiatra. Hola, mía. Bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias, por favor. Gracias. María Fábregas es psiquiatra, es director del Centro de Investigación y Tratamiento de las Adicciones, CITA, una clínica especializada en tratamiento de toxicomanías, es investigadora en psicoactivos y también dirige el Instituto de Etnopsicología Amazónica Aplicada. Bienvenido. A continuación, quiero llamar también al doctor Joan Ubiolz-Landric, psiquiatra especializado en antropología social y psiquiatría transcultural, director de los servicios de salud mental de Andorra, presidente de ICERS. Y CERS es el, la traducción de las siglas en inglés, es el Centro Internacional para la Educación e Investigación Etnobotánica, que se dedica a unar las fuerzas, bueno, las fuerzas del antiguo conocimiento indígena sobre plantas psicoactivas con la práctica terapéutica actual. Y en tercer lugar, quiero llamar al profesor José Carlos Bouso, psicólogo clínico, investigador, también miembro de ICERS. Bienvenido, Carlos. Es investigador de sustancias psicoactivas en el Instituto de Investigaciones Médicas del Hospital del Mar. Ha sido el primer científico español en tener permisos oficiales para desarrollar estudios clínicos terapéuticos con MDMA para tratar trastornos de estrés postraumático y forma parte de un equipo de investigación científica sobre ayahuasca que está teniendo sorprendentes resultados de investigación médica y hoy le preguntaremos también por estas investigaciones. Si hablamos de Claudio Naranjo, debemos decir muchas cosas sobre él, podríamos decir montones de cosas, entre otras, que es el gran referente de la Gestalt, discípulo directo de Fritz Pels, que es un pionero de la psicología transpersonal, que ha tenido maestros como Idris Shah, Suleyman Dede, Swami Muktananda, Tartangtulku Rinpoche y muchos otros, y que es a su vez conocido y tenido por un maestro espiritual. Es un integrador de la psicoterapia occidental y las filosofías orientales. La música clásica forma parte de un modo muy importante en su trabajo psicoespiritual y de autoconocimiento, y escucharle hablar de los grandes compositores y de cómo, de alguna manera, han sido los seres iluminados de nuestra cultura. Es una experiencia realmente apasionante. Incluso me atrevería a proponer que el año que viene, si Claudio acepta venir otra vez a este lugar y se acepta que se le invite, pues sería un tema excelente para que nos hablara de él, el tema de los grandes compositores y de la música clásica, que él, además, utiliza de una manera terapéutica. Es muy importante en todo su trabajo psicoespiritual y de autoconocimiento. Y seguro que si acepta esta invitación será inolvidable. Es una propuesta que dejo caer. Claudio Naranjo, como decía, ha escrito este libro, que tiene dos partes. Una primera parte está escrita en los años 60 y es el resultado de ese viaje a la Amazonia y de las investigaciones que siguieron. Y es un libro que no había visto la luz, pero que fue el primero que se escribió sobre el tema. Hay un segundo libro, son dos libros en uno, y el segundo se ha escrito recientemente y recoge las investigaciones, no solo las investigaciones, sino sobre todo el uso terapéutico que Claudio Naranjo hace de la ayahuasca en lugares donde está permitido un uso religioso, ritual. Claudio es una persona reconocida por las iglesias ayahuasqueras de Brasil como una persona autorizada para guiar estos rituales. y, bueno, él en este libro habla de esta cuestión, habla de cómo es una terapia con ayahuasca, cómo son los rituales con ayahuasca que él mismo ha dirigido. Sin más, este acto va a tener dos partes. En la primera, Claudio nos dirigirá unas palabras y en la segunda habrá este debate. y, Claudio, muchísimas gracias por haber venido, por haber aceptado esta invitación. Muchas felicidades por tu libro y estamos deseosos de que nos cuentes por qué este libro ha tardado 50 años en aparecer. Bueno, yo tengo que agradecerle especialmente a David no solo este acto, sino que el estar publicando este libro, porque se interesó en mi viejo manuscrito y la razón por la que no publiqué es muy banal, porque yo me fui de peregrinaje cuando tenía 37 años de edad. Me fui en busca de un maestro espiritual y con el ánimo de no estar seguro si volvería a mi vida habitual o a Estados Unidos, donde estaba radicado en ese momento. en California. Así que hice algo así como un testamento. Escribí todo lo que tenía que escribir, sentí que tenía que pagar la deuda con lo que había aprendido hasta ese momento. Era lo único que tenía para alegar, no tenía bienes todavía. Tenía ahorrados 10.000 dólares que después fueron invertidos en una construcción que albergó a los otros peregrinos, como yo, que llegaron a donde Oscar y Chaso, este raro emisario de la rara escuela que muchos buscábamos detrás de las enseñanzas de Gurdjieff. y dejé el libro completo excepto por las referencias, las notas a pie de página, los autores, las citas, y simplemente no estaba presentable. a la vuelta de este peregrinaje, sí hubo una vuelta en cierto modo, pero estaba en otra, no estaba en mis actividades habituales. Y nada podía interesarme menos que buscar, ir a la biblioteca y buscar qué autores había citado y en qué publicaciones. Así que esperó ese libro años y años, no sintiendo yo que estaba listo. Y después salieron tantos otros libros, salieron otras publicaciones que lo hacían relativamente obsoleto. La parte no obsoleta es mi propia reflexión de lo que iba viendo, de mis experiencias, pero sí cuando doy cuenta del uso de la ayahuasca entre los pueblos sudamericanos que la usan o cuando hablo de la farmacología o de la botánica, todas esas cosas están ya no solo sabidas de muchos, sino que repetidas en muchos libros y ampliadas. Así que cuando tú me lo pediste sentí que este libro podría excusarse que se publique así como quien dice en calzoncillos, pero tendría que tener algo que lo haga menos anticuado, que fue un libro que sí tuvo el mérito de ser el primero y se conoció a través de la Internet por los otros que escribieron libros sobre la ayahuasca. Pero había que hacerle algo más actual. Entonces fue tu estímulo el que me hizo escribir mis experiencias en Brasil principalmente en los últimos, no sé, 15 años. Y creo que no debo hablar más porque nos va a tocar un rato a cada uno y yo soy el último. según me explicabas en la puerta. Sería al contrario, tú serías el primero en hablar. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, mi búsqueda de la ayahuasca comenzó en forma un poco mágica. Mi padre influyó poco en mi vida aparentemente. Mi padre decía que la educación de los hijos es cosa de la madre. y yo lo veía muy poco durante mi infancia y juventud. Él se lo pasaba en el club, en el club de Viña del Mar en Chile, jugando bridge y siendo un personaje muy popular en el mundo de los negocios. era el tesorero provincial y le gustaba contar chistes. Yo creo que mi madre llevaba una vida independiente y estaban bien uno con el otro, pero yo no tenía costumbre de tener a mi padre cerca. Pero de vez en cuando me hacía unos regalos que fueron tan extraordinarios que solo los pude apreciar cuando empecé a escribir el relato de mi vida. por sus consecuencias posteriores. Un regalo fue un libro que se llama Yo también fui cazador de cabezas de un señor Cunningham, un aventurero que empezó en Colombia pero se fue adentrando en la zona del Orinoco y se fue con su bote plegable pero cuando llegaron los rápidos a impedir la navegación tenía él que desinflarlo o que sacarlo por un lado abrirse paso con machete por una vegetación muy densa y mientras tanto cogió la malaria con tantos mosquitos y fue recogido muy enfermo y casi inconsciente por unos indígenas muy feroces que seguramente le habrían disparado y habría muerto si él hubiera llegado herido en su bote en lugar de estar ya postrado y él cuenta que lo curaron y lo invitaron a participar en la iniciación de los guerreros y después de participar en la iniciación de los guerreros el jefe le dio en matrimonio a sus tres hijas ya se ve que era una cultura bastante diferente de la nuestra pero cuenta ahí esta iniciación de los guerreros como una en que es muy importante el resistir azotes en que se mide la hombría el espíritu el coraje del guerrero y él bajo el efecto de un brebaje que le habían dado en un coco en un pequeño recipiente un brebaje amargo se sintió heroico y a mí me interesó mucho un fármaco que pudiera uno ponerlo heroico porque a mí me faltaba esa capacidad yo soy de los que se preocupan de la picada del mosquito y no sería muy bueno para resistir azotes yo no había tenido ninguna experiencia psicodélica en la época pero la idea de algo que a uno lo ponga heroico fue atractivo y con un amigo un amigo de infancia que ahora es muy famoso Humberto Maturana pensamos en ir a recoger unos insectívoros del Amazonas que le servirían a él en estudios de percepción visual que es lo que estaba dedicado en aquel tiempo porque es un insectívoro en la línea de la evolución de los humanos y era un puro pretexto y veíamos que era muy difícil porque cómo vamos a identificar la planta y qué riesgos tiene uno de meterse en poblaciones tan feroces que no se sabe cuáles son las reglas del juego y con qué comunicación así que fue uno de esos sueños que se dejan en estado de sueño y así fue hasta que estando yo como estudiante en Harvard o como visitante como se llama el visiting scholar visitante académico en Harvard en el año 62 vi una exposición muy anunciada en el Museo Botánico de Harvard una de esas pancartas muy grandes una exposición especial y yo dije nunca he entrado a un museo botánico esta sería una buena ocasión y sin embargo lo fui postergando postergando hasta el día anterior a mi regreso como última oportunidad de ver cómo es este famoso museo botánico y ahí estaban las plantas de interés económico era una exposición específica sobre botánica económica yo no sabía que existía ese ramo y había las plantas del caucho y había una serie de plantas que producen alcaloides estaba ahí la planta de la coca muy cerca de la entrada del museo y la planta y una literatura y un frasquito con cacaína y un poco más allá el opio y los muchos alcaloides el opio cuarenta y tantos creo un poco más allá me encuentro con una raíz retorcida un tronco retorcido y una foto de unos indígenas azotándose y eso me interesó mucho y más me interesó que en la misma vitrina estuviese una publicación que se llamaba sobre la naturaleza de los narcóticos malpigiáceos de Sudamérica está identificada la planta ya sería fácil hecho lo más importante ¿cómo puedo leer esta publicación? que ahí se le ve la primera página solamente voy a hablar con la secretaria la encargada me vio tan interesado que me dice ¿por qué no habla con el curator con el cuidador del museo el profesor Schultes famoso hoy en día a Schultes y Schultes acogió mi interés súbitamente renacido de experimentar con esta planta ver qué efectos hacer un buen estudio en personas a quienes no se les dice nada sobre para que no haya una expectativa específica sobre los efectos y de la conversación con Schultes resultó que a él no le había interesado mucho el efecto él había visto solo figuras geométricas pero estaba abierto que alguien investigara el tema y me ofreció presentarme indígenas que recolectaban plantas para él y esto solucionaba mucho el problema de que a uno le vayan a dar una planta mágica que es una planta que usan los chamanes y que está muy restringida incluso a otras personas dentro de las mismas tribus aunque son distintas unas de otras hay muchas culturas allí incluso distintas lenguas eso fue el primer capítulo de mi búsqueda me reinteresé me apoyó en Berkeley me venía saliendo de Harvard me venía a California por una invitación de la Universidad de California yo estaba haciendo estudios de personalidad y sobre valores en esa época estaba en otra cosa pero pensé puedo dividir mi pasaje de vuelta a Chile hacer una parada en Colombia yo vivía en esa época con me daba trescientos y tantos dólares la la Fulbright estaba con una beca Fulbright y no era más que eso pero así que pero ya tenía lo necesario para el pasaje no encarecía mucho y Frank Barron a quien le dedico el libro me apoyó lo suficiente para llevar una grabadora para llevar una Polaroid yo te pensaba esto va a impresionar mucho a los indígenas había oído yo del doctor Hidrobo en Colombia famoso botánico que lo creían un mago porque le había tomado fotos con una Polaroid no eran fotos normales pero ahora yo con una Polaroid más grande la hazaña la verdad es que llevaba también para el caso de contactar a otros indígenas que no fueran los conocidos de Schultes llevaba unos papelitos que había hecho dibujos dibujos de huesos en algunos dibujos de estrellas en otros y dibujos de vegetales en una tercera serie con distintas dosis de ácido lisérgico impregnando el papel entonces yo pensaba como intercambio con los chamanes decirle yo soy un médico de otra cultura nosotros tenemos otras otros remedios pensando tal vez esto es un elemento de trueque más apropiado que llevar cacerolas o cuchillos como hacen los antropólogos en realidad tuvo me sirvió eso también estaban muy interesados los indígenas aunque lo consideraban muy distinto del yajé el yajé hablo es el nombre que se le da en Colombia mi temporada ahí fue en Colombia diciendo en pocas palabras lo que siguió de eso me fui a Chile aunque recogí muchas muestras botánicas que están todavía en el Museo Botánico de Harvard las muestras para análisis químico el químico a quien se las mandé en Estados Unidos nunca me las devolvió ni me dio los análisis a uno le mandé el raspado de corteza a otro le mandé la bebida preparada tal como se hace con la mezcla de plantas en ningún caso recibí los análisis químicos yo creo que los químicos se interesaron más en ensayar la bebida personalmente no tomé yo en cuenta ese factor extra científico así que ¿qué iba a hacer yo? yo estaba esperando los resultados químicos para hacer mis experimentos mientras tanto me encontré con un artículo de un señor Gunn un escocés que había visto que entre la armina la tetrahidrohermina y la armalina hay una gradación de efecto bacterioestático que el efecto sobre las bacterias es proporcional al nivel de oxigenación y la armalina era el más intenso de todos yo pensé seguramente el efecto celular básico el efecto del protoplasma será el mismo que se lo sobre la célula nerviosa apuesto que la armalina es el más potente de todos estos mientras tanto había un análisis de Hochstein y Paradis en el norte de Estados Unidos que decían la armina no produce nada por sí sola pero con la armalina me fue muy bien sobre todo que yo usaba también a veces armalina intravenosa en algunos de los estudios como estaba yo en la Universidad de Chile podían preparar en suerofisiológica y con el filtrado el producto como para aplicarlo intravenosamente intravenosamente produce efecto en cinco minutos y con cantidades mucho menores no necesita pasar aparentemente por el hígado y es un efecto como un volcán es una una experiencia de otro tipo como entrar en un mundo de fuego bueno hice una serie de experiencias el experimento básico era una comparación entre la armalina y la mezcalina que fue publicada después por el gobierno americano en un famoso volumen en un congreso sobre plantas se usó posibilidades futuras pero tuvo un efecto sobre mi vida tan grande como el efecto que tuvo sobre mis voluntarios sobre mis voluntarios algunos tuvieron efectos muy importantes en una sola sesión pero para mí yo me había retirado de la psicoterapia porque estaba yo en entrenamiento psicoanalítico y con los con lo que yo he tratado de hacer según mis supervisores no me sentía útil para mis pacientes mis pacientes eran las personas que venían al policlínico de la universidad al policlínico de neurosis eran personas eran personas muy simples con vidas muy llenas de sufrimiento real mujeres con hombres que las maltrataban con alcohólicos en fin personas que apenas se la pueden con la vida y que tienen una complicación psicológica que iba a ser yo como un supervisado en el entrenamiento psicoanalítico así que me había refugiado en la ciencia y ahora estaba en la ciencia y me había propuesto ser un observador de estas experiencias pero no pude cuando vi que las personas se mostraban tan al desnudo entraban en cosas tan hondas sentí que era una monstruosidad estar ahí como un observador neutro tomando notas y cambié de rumbo y le debo a esa experiencia de esa temporada el que yo volví a la psicoterapia y que soy actualmente todavía un psicoterapeuta la situación de trabajar con gente en un estado alterado de conciencia me dio la libertad de hacer psicoterapia a mi manera sin siquiera decir que lo estoy haciendo a mi manera o pensarlo simplemente me permití ser un ser humano frente a otro ser humano sin decirme que estaba haciendo psicoterapia reaccionaba a veces celebrando las lindas cosas que veían personas que tenían insights muy válidos sobre distintas cosas sobre sí mismo sobre la realidad incluso porque entre otras cosas la ayahuasca es un gran estimulante de la intuición me atrevía a improvisar terapéuticamente sin llamarlo terapia y yo diría que el regalo este que me hizo mi padre con este libro yo voy a hacer yo fui cazador de cabezas tuvo no solo la repercusión que me llevó a hacer experimentos sobre el yagé sino una serie de reacciones en cadena que fueron muy importantes en mi vida que no puedo dejar de sentir que el yagé me trajo buena suerte que es como si no fuera solamente la experiencia que puedo describir aquí por ejemplo me llevó a contactar a Michael Harner de la de la Universidad de California que al oír mis resultados en Chile dijo pero si son las mismas cosas que observo yo entre los indígenas del Perú él había estado con qué grupo ya no me acuerdo con los Schuart con los Schuart también pero también con otros y entonces me invitó a la Kreber Society de la Sociedad Antropológica para presentar joint papers los dos relatos yo sobre la población urbana chilena de gente a quien yo había tenido cuidado de decirles esta es una sustancia experimental no sabemos qué va a producir pero sí que produce efectos en el sistema nervioso nada que ver con la mescalina yo le puse yo decidí que la palabra que había introducido un americano que fue el primero que se interesó en este tema ya no me acuerdo su nombre le dijo una sustancia onirofrénica que produce sueños pero no alucinaciones como la mescalina o el ácido lisérgico en que hay alteraciones de la identidad del tiempo y otras cosas es una una persona con la mente muy clara que cierra los ojos y puede pensar a ver imagínate que estás cruzando la calle yo le dije a una persona con una fobia una agorafobia le daba mucho terror en la calle imagínate que estás cruzando la calle cierra los ojos y ella me dice ahora cae un cocodrilo uno en un estado normal no ve no tiene tanta imaginación por lo que a ver le caiga un cocodrilo entonces es una gran oportunidad para poder soñar despierto soñar lúcido y poder ir analizando un sueño a medida que ocurre y yo estaba en esa época muy interesado de Sual en la técnica del sueño dirigido Sual empezó con un modelo muy pavloviano y después se puso yunguiano es un método que se abre a todo tipo de interpretaciones pero como hago esto más rápido decía que me trajo buena suerte a la vuelta a Estados Unidos me llevaron al Center of Advanced Studies en Palo Alto conocí a Eric Erickson que me dijo que mi fenomenología era muy buena me encontré con Arthur Kessler que me invitó a una importante reunión en Europa con las personas que estaban descubriendo las cosas más interesantes en todos los campos de la ciencia me abrió el mundo entre otras cosas conocí a Carlos Castaneda nos presentaron como dos personas en aprendizaje chamánico él estaba yo creo más avanzado que yo y fuimos invitados a hacer un taller en Esalen yo no conocía Esalen y fue una parte muy importante de mi vida Esalen lo conocí porque llegué allí a hacer un taller sobre chamanismo con mis conocimientos más de segunda mano que personales de chamanismo aunque siempre me sentí con una afinidad al chamanismo una afinidad al ser autodirigido más que ser un discípulo de una escuela yo he participado en muchas escuelas espirituales pero siempre cuando mi guía interior me decía métete había ese contacto entonces esa simpatía con el chamán que no no es un repetidor sino que un creador de sus propios medios me fue muy simpático y en Esalen quedé un poco consagrado como una persona medio chamánica y me encontré con otra persona que estaba lo mismo que era Fritz Perls que estaba ahí de turista estaba recién llegado a Esalen todavía no hacía talleres y lo tuve en mi auditorio y era un un espectador muy difícil para toda persona que pretendiese decir algo y bueno tuve interesantes contactos con él que inmediatamente quise conocerlo más y aprender de él después de conocer nuestro taller así que me abrió el mundo el estar en el mundo de la ayahuasca y pasaron muchos tiempos en que no toqué el tema porque me vine a Estados Unidos como inmigrante me vine como residente a California cuando antes que llegaran los dictadores incluso después cuando llegaron cuando empezó la dictadura militar yo me cambié de nacionalidad no se podía pensar no era mi prioridad en Estados Unidos estar en darle continuidad a lo que había empezado con la ayahuasca pero tuve un nuevo contacto con la ayahuasca cuando alguien me presentó a un grupo de Santo Daime específicamente a Pablo Roberto de Brasil Seudemapia no, no Seudemapia Seudomar y él me dio la estrella que él me iba a proveer de ayahuasca para que yo dirigiera un reconocimiento después no se realizó el plan porque sintió que la comunidad no aprobaría mi propuesta de meter un elemento oriental de meditación mantras y otras otras prácticas no tan cristianas la religión brasilera esta religión brasilera es muy cristiana y se interrumpió mi contacto que es como como si hubiera sido una oferta que me abrió el apetito pero más adelante sí vine a conocer mucha gente de los distintos grupos ayahuasqueros de tres de ellos específicamente y me proveyeron en Brasil y me apoyaron para que hiciera sesiones y con eso he alimentado la segunda parte de este libro que he querido ser más no partir de mis impresiones no partir de mis generalizaciones sino ser un poco más periodista empiezo yo esa segunda parte mostrando un censo a quien a quien a quien le pasa tal cosa en un grupo dado a que porcentaje de la gente le pasa tal otra cosa quien tiene quien lo pasa mal quien quien tiene experiencias extáticas quien tiene visiones cosas tan simples como eso mostrar dar una muestra que no no lo que a mi me llama la atención los casos especiales y en esta segunda parte yo creo que mi aporte principal es una teoría sobre el efecto de la ayahuasca que no está comprobado neurofisiológicamente pero yo creo que se va a comprobar algún día a mi me parece que el efecto de la ayahuasca es principalmente un estado muy parecido al de la meditación no es como la de los otros alucinógenos es un estado de inquietud de querer no hacer nada de echarse al suelo de no pensar estar con uno mismo estar en paz sentirse bien con uno mismo y sobre ese estar en casa como volver dejar la mente volver a casa de ahí se sobreponen otros efectos que son como secundarios las vidas visiones las intuiciones en la captación de la música las intuiciones psicológicas el comprender a otras personas el espíritu de comunidad una serie de efectos derivados de los cuales el más característico yo diría que es hablando neurofisiológicamente el despertar del cerebro reptiliano yo creo que lo que se ha llamado la kundalini en términos tradicionales hindúes es algo así como el despertar del mundo instintivo de lo cual ya son anuncios las visiones de la ayahuasca lo más llamativo de mi trabajo en Chile era que la gente ve tigres la gente ve serpientes la gente ve águilas y no tienen idea que es lo que han tomado tienen idea que a otras personas les pasa igual eso es lo que a Michael Harner le pareció sensacional igual los indígenas ven lo mismo y yo he visto lo mismo cómo es que todos vemos lo mismo a mí me parece que eso es una conexión con el cerebro primitivo pero no en el sentido de que uno se pone impulsivo como un borracho que saca la agresión sino que uno que ve un cocodrilo que se come a la mamá o algo así o un paciente mío recuerdo que veía que estaban asando a su padre en un picnic se ven cosas muy crueles muy instintivas que el cerebro normal el cerebro humano no lo permitiría me sugirió David que mi libro terminaba en forma abrupta después de dar cuenta de las religiones ayahuasqueras un poco así como un complemento que no podía faltar me dice ¿por qué no dice sobre el potencial de la ayahuasca para el futuro? y me alegro mucho de esa sugerencia porque se encuentra con una idea mía de hace mucho tiempo que no había tenido la oportunidad de ponerla en un libro nunca encajado en otros libros míos yo creo que es muy trágico este prohibicionismo que es como un derivado del apuritanismo norteamericano a través de la política de las Naciones Unidas ya se ha escrito de sobra sobre los los daños que produce el el prohibicionismo a través del 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 tráfico de drogas a través de bueno son muchos los muertos que y no serían tanto los perjuicios médicos que se invocan como la razón de todo esto yo creo que más que nada la razón verdadera de que se prohíben estas sustancias es que interfieren con el condicionamiento habitual para el cual están creadas las escuelas y la televisión es decir los que los que mandan los que la estructura de nuestras sociedades un gobierno jerárquico en que los que están arriba no quieren que se le complique la cosa en que el rebaño empiece a pensar cada uno por sí mismo o o hacer lo que siente de otra manera no se explicaría es como si hubiera una confabulación contra la conciencia y no se explicaría que ni siquiera en la educación entra el autoconocimiento el más grande de los educadores de todos los tiempos Sócrates decía que ese es el más elevado fin de la vida humana pero ni siquiera se lo toma en cuenta metiendo eso en los currículos habituales porque el autoconocimiento no es aprender psicología es otra cosa entonces a mí me parece que para que el efecto el potencial de la yeguaz que es que es muy curativo que más allá de ser curativo para afecciones específicas mucha gente mucha gente va donde los curanderos por problemas psicosomáticos pero mucho más allá es un camino pero el que va a los chamanes necesita un chamán no es porque tenga que aprender de un chamán sino porque parece que la naturaleza del efecto de estas sustancias es como un catalizador que a uno lo abre a influencias sutiles y la influencia de los chamanes es más una influencia por presencia o por los que se mueven un poco en su cercanía es como la relación tradicional en las escuelas espirituales con los maestros es como un contagio como en la idea de Darshan entonces no se puede esto aprender como como si fuera solo cosa de saber hacer el cocimiento de la ayahuasca y la dosificación y conocer un par de técnicas psicológicas se necesita tener una maduración personal una capacidad de otro orden un desarrollo humano eso es lo que hacen los chamanes entonces se necesitaría una escuela para recoger lo que saben los que ahora saben los chamanes están desapareciendo la cultura chamánica cada vez ellos dicen no sabemos lo que sabían nuestros padres y nuestros padres no sabían lo que sabían sus padres se está perdiendo esa cultura debíamos recoger en una escuela internacional este saber de algunos terapeutas de la gente que está en los movimientos allá hay bosqueros brasileros que ha tenido experiencia a través de muchos años hay unos mejores que otros pero sí una escuela internacional para que se forme gente que pueda servir pero que esté acreditada porque ya tiene una formación entonces para crear un vehículo oficial así como el vehículo el que no hay está prohibida la venta de sustancias prohibidas crea toda clase de complicaciones por los mercados por el mercado negro así el acceso a la bebida se complica al no tener las condiciones apropiadas muchas veces me preguntan sobre que creo del valor terapéutico de esta o cual otra de los muchos fármacos que han aparecido y yo digo es como el fuego es un gran recurso en una usina en un horno industrial es muy bueno pero si lo pones en el salón de tu casa te incendia la casa entonces se necesita mejorar las condiciones y yo creo que eso podría ser una decisión política en estos tiempos en que se están cayendo tantas cosas está perdiendo vigencia tantas de las cosas que creíamos así como ya no se cree que seamos representados por el mundo político ya no nos creemos representados por el mundo ideológico que sustenta muchas nuestras prácticas con la crisis financiera ya se vino abajo el dogma sacratísimo del mercado libre ni los economistas lo creen ya así como están cayendo estas cosas parece que ya está en el aire que al lado de los crímenes económicos que son mucho peores que los que tienen a la gente en las cárceles al lado de eso los crímenes por drogas no son nada yo creo que es un momento oportuno para hacer una movida que se cree una escuela entre todos puede que aquí empiece algo así que he aprovechado para terminar lo que estoy diciendo bueno muchísimas gracias claudio mía tú le hacías este gesto a claudio de aquí te tenemos a ti supongo que era un gesto de aquí te tenemos para liderar esta movida que opinas sobre si existe esta posibilidad es indispensable la presencia de alguien pal de palle el aglutinador que permita que alrededor suyo se crea una estructura yo tengo una anécdota negativa respecto a eso que es que hace como 10 años el gobierno brasileño intentó por medio del senat de una secretaría que tienen en asuntos de drogas legalizar la ayahuasca intentar en la convención de Viena sacar la ayahuasca de la lista 1 y aquellos eran depositarios de este conocimiento y tenían ese potencial de exportación y de recibir y de terapia y reunieron en una en la capital de Acre las diferentes corrientes ayahuasqueras que podían tener opinión sobre esta situación por un lado estaba la línea tradicional con los chamanes de las diferentes etnias y sus capacidades por otra parte las religiones ayahuasqueras con su capacidad y su extensión y su potencia y por otro lado los profesionales de la psiquiatría o de la medicina que tenían también su opinión donde parecía que tenía que ser un congreso que salieran todos hermanados y con una propuesta fue una pelea a muerte entre los que consideraban de que era una tradición que les correspondía y que el derecho estaba en sus manos y que sus abuelos y los abuelos de sus abuelos habían sido los que habían transmitido esa información por otro lado los de las iglesias ayahuasqueras querían que tenían la conexión divina y por lo tanto eran los legítimos y los capacitados y por otro lado los médicos que decían aquí los que tenemos esto es un medicamento y la única capacidad que tienen que opinar es sobre los que tienen esa formación y fue muy complicado se llevó a un documento de mínimos pero incluso entre los mismos chamanes se plearon entre ellos las mismas iglesias ayahuasqueras se desinvitaron y algunos médicos despreciabanse los unos a los otros con lo cual se necesita una figura con capacidad para hacer consenso y que suerte tenemos de que si él te toca a ti se siente hay algo muy importante en tu libro Claudio y es que tú hablas de cómo generar conciencia con la ayahuasca y yo te he oído recomendar a veces que es mejor tomar poco ¿cómo sería esto? bueno yo veo que las religiones ayahuasqueras toman de más que hay una una limitada capacidad de aprovechamiento de la experiencia por parte de personas que lo esperan todo de lo que toman en el contexto chamánico no es así el contexto chamánico no es sólo la influencia invisible del chamán las personas el chamán interpreta un poco las visiones y la gente pronto entiende que tiene que hacer algo con lo que ha visto yo recomiendo mucho un libro de Weiskopf el purgatorio del yagé un no sé si inglés o americano 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 en Colombia él describe muy muy bien su propio proceso de volverse mejor persona de si uno entra por tener experiencias después lo que importa es cambiar la propia vida si no hay compañía si no hay apoyo a eso es más difícil el enamoramiento de las experiencias existe ya en los caminos espirituales no no sirve mucho el éxtasis místico sino si no inspira a una transformación que va más lejos es como es como el la luna de miel de un camino la luna de miel es lo mejor del camino Gurdjieff un gran maestro de comienzos del siglo decía al comienzo son rosas y rosas después espinas espinas se pone más duro es como si como si fuéramos pescados o si fuéramos tentados por un ser superior y que así lo pone José Juan de la Cruz que es como si lo divino nos acoge es como que nos da de beber de su pecho aunque lo divino se supone masculino en el lenguaje católico pero él usa una imagen así del pecho de Dios entonces después es como el que come y tiene que masticar o el primero que es llevado en brazos y después tiene que caminar tiene que haber una estructura más allá de la toma más allá de la experiencia para que se vuelva un camino entonces a mí me hace falta en las religiones brasileras el que haya cierta noción cierta cierta cultura espiritual o psico espiritual cierta cultura sobre el ego que hay que dejar de lado sobre el desarrollo del amor sobre el qué es lo que debe ser trascendido y para qué no que no tenga todo de dentro porque recibimos lo que estamos prontos para recibir me estoy yendo por la tangente o no sea las religiones ayahuasqueras brasileñas creo que se han encontrado un nombre que se adecua mucho a eso que estás proponiendo le llaman trabajo con ayahuasca o sea donde además de la experiencia de recibir la substancia hay un esfuerzo personal con una espera de un rendimiento de ese esfuerzo lo que pasa es que después eso no no a mí lo que me llama la atención es que hay una masa de personas que toman varias veces al mes y que han tomado años y años y años y yo no los veo tan radiantes como me gustaría verlos tal vez porque están en el valle de las espinas de todas formas José Carlos el profesor Bousso tenemos que ser agradecidos a que ha habido esa posibilidad de que existan estas iglesias de aguasqueras que son consumidores puros y que nos han permitido un campo de investigación absolutamente y han validado han validado eso y que después de estos porque han desvelado hay un efecto básico hacen bien a tanta gente que eso es Vox Populi y eso lo saben perfectamente bien los senadores de la república y los diputados en Brasil y por eso no han logrado que Brasil acceda al dictamen de la Organización Mundial de la Salud que quiere prohibir todo de todas partes me gustaría preguntaros precisamente por estas investigaciones hay un estudio científico llamado evaluación de la severidad de la adicción en usuarios rituales de la ayahuasca en el que participasteis tú mía y tú Carlos bueno según tengo entendido todos los tomadores de ayahuasca eran tomadores de larga duración con muchos años de toma a sus espaldas puntuaron mejor en todos los estudios en todas las pruebas test etcétera a las que los sometisteis que los grupos de control y puntuaron mejor por ejemplo en capacidad de resolución de conflictos propósito de vida había menores índices de psicopatología no había problemas de exclusión social no había problemas de adicción podéis contar un poco más sobre esto esta fue la suerte de las iglesias ayahuasqueras que eran un grupo realmente importante de consumidores puros que no tenía interacción con otras substancias que tenían consumos de larga duración este estudio fue realizado con gente que tenía un consumo mínimo de 15 años de duración con una frecuencia mínima de una vez por semana eso implica realmente una y se diseñó un estudio en el que él fue el responsable en el que se comparó ese grupo de consumidores con un grupo control con la misma estructura demográfica en la misma zona y se compararon se pasaron una serie de baterías de test que va a contar con más detalle donde se midieron lo que entendíamos desde el punto de vista neurofisiológico neuropatológico lo que eran evaluaciones válidas sí la idea la idea de esta investigación es que yo no diseñé este estudio porque fuera ayahuasca la ayahuasca me interesa tanto como cualquier otra sustancia de perfil psiquedélico o alucinógeno que me gusta llamar no me gusta para nada el concepto de enteógeno y había por aquel entonces muy pocos estudios cuando el doctor Fábregas me propuso bueno él tenía su comunidad de idea estaba cerca de esta especie de laboratorio naturalista que es mapía y claro de repente se nos presentaba la posibilidad de estudiar a gente que llevaba 15 años o 20 años tomando ayahuasca pues bueno con una frecuencia como mínimo de dos veces al mes pero que en realidad era mucho más la idea en realidad no era ver si la ayahuasca producía efectos positivos o efectos negativos la idea era que teníamos una comunidad que tomaba un alucinógeno los alucinógenos se caracterizan porque tienen una acción sobre los receptores 5HT2A de la serotonina eso es lo que hace que farmacológicamente sean parecidos alucinógenos de diferente clase química como es la mescalina la LSD o la DMT que está presente o contenida en el brebaje de la ayahuasca entonces era simplemente poder hacer un estudio de los pocos que había había dos o tres por aquel entonces con unas muestras muy pequeñas habían estudiado pues 12 15 personas y bueno después de hacer este estudio en el que evaluamos a más de 100 ayahuasqueros tanto en contextos selváticos en Mapía como en contextos urbanos en Río Branco comparados con sus respectivos controles pues efectivamente encontramos lo que dice el doctor Fábregas que funcionaban mejor que los controles en las pruebas neuropsicológicas tenían menores índices de psicopatología tenían una estructura de la personalidad aunque no voy a entrar en esto porque sería un poco más complejo muy peculiar sobre todo el grupo de la selva y esto venía a decir o venía a demostrar que un consumo continuado de un alucinógeno pues no parece que produzca deterioro cognitivo o que sea neurotóxico hay un sesgo muy importante en esta investigación todos sabemos que la ayahuasca tiene unas propiedades terapéuticas o unas cualidades beneficiosas para la persona o para el desarrollo de la persona pero también conocemos gente que se ha quedado por el camino gente que ha tenido brotes psicóticos y gente que ha necesitado de hospitalización y de tratamiento psiquiátrico durante un tiempo para revertir y no tiene que ver con que estaban mal preparados o con que la persona que llevaba el grupo no sabía lo suficiente porque esto son tonterías tenía que ver con que la ayahuasca hay gente a la que le produce brotes psicóticos hay gente que no ha tenido experiencia con alucinógenos pero también gente que ha tenido experiencia este era un sesgo principal que yo creo que la gente que hemos evaluado eran yo los llamo como superhombres o supermujeres gente que después de exponerse continuamente a tomar ayahuasca durante años y años y años pues tiene una fortaleza mental lo suficientemente sólida como para seguir funcionando muy bien incluso mejor que el grupo de control está pendiente de hacer esta investigación que evalúe a la gente que se ha ido quedando por el camino probablemente en un plano neuropsicológico no haya afectación cerebral ni haya afectación neuronal pero sería interesante ver si queda algún tipo de residuo psicopatológico también hay que tener en cuenta decía el doctor Naranjo que ha habido en las religiones ayahuasqueras observado a personas que después de 10 15 años tomando no ha tenido ninguna evolución pero es que a veces las iglesias ayahuasqueras son hospitales psiquiátricos en sí mismo y a lo mejor no han tenido una evolución en su desarrollo personal pero uno mira los estudios en nuestros casos pues la mayoría tenían grandes consumos de drogas antes de empezar en el Santo Daime en otros estudios pasa también lo mismo o venían porque tenían problemas personales interpersonales y al final no se sabe qué tiene la ayahuasca no se sabe qué da el grupo y el contexto en el que se producen las ceremonias pero sí que crea una especie de contexto de contención que es muy beneficioso para personas que por decirlo de alguna forma están descarriadas y creo que este es el principal valor uno de los principales valores que creo que tienen las iglesias ayahuasqueras no sólo en Brasil sino también en Occidente Joan bueno me parece muy importante que nos acompañes porque además de un investigador en plantas sagradas plantas maestras o se le llama de otras maneras también diriges los servicios de salud mental de Andorra del Hospital Merichell entonces tienes una práctica habitual de tratar a personas con diferentes afectaciones psiquiátricas y quisiera saber cómo combinas ambas facetas Bona nit a tothom abans que res permeteu que se lo diga en catalán que es la lengua del meu país que es Andorra que de moment es l'únic país del món on es la lengua oficial pero también permitirme que por deferencia al doctor Naranjo pues continúe en castellano para que él nos pueda entender yo antes de responder un poco a lo que plantea David recuerdo cuando me invitó este verano a estar aquí esta noche con todos vosotros y sobre todo con el doctor Naranjo recordé que había leído hacía tiempo un capítulo en el libro de la conciencia transpersonal editada por Manuel Almendro hay un capítulo de Claudio Naranjo y no puedo resistir la tentación de citaros una frase con la cual empieza este capítulo porque dice además fue una conferencia que había dado en Italia parece en el año 96 dice fui un alumno sobresaliente en el colegio aunque secretamente me consideraba un tonto me pareció una frase realmente muy buena para empezar el capítulo y ser capaz de decir esto de uno mismo pues ya me sorprendió y me animó a conocer más en profundidad a Claudio Naranjo en este capítulo por cierto también es interesante porque yo creo que hasta cierto punto desmitifica todo el chamanismo y el mundo del chamán con mucho sentido del humor habla por ejemplo de manipulación benevolente dice fenómeno chamánico explosivo en este tiempo y cita un gran maestro del sufismo porque además Claudio Naranjo sabéis que es un experto en todas las grandes tradiciones de sabiduría orientales del sufismo en fin etcétera etcétera cita pues a Idrie Shah y concluye dice que la fórmula explicitante la actitud del chamán dice no es pecado trampear un poco a los tramposos en fin yo con todo eso quiero decir que en el chamanismo hay esta dimensión mística extática ligada con la religión probablemente porque hay muchas teorías sabéis de que la religión empieza pues a través del uso de estas plantas alucinógenas o enteógenas a mí tampoco me gusta el término enteógeno pero bueno estamos de acuerdo esto sería otra discusión y en todo caso son plantas realmente sagradas son plantas que nos abren la conciencia que tienen unas posibilidades realmente tremendas pero a la vez está bien un poco pues este espíritu de Claudio de bueno pues humor de esmitificación de quizás no tomarlo todo como una cosa tan trascendental sino que también hay esto que antes citabas que es el uno mismo que se deje guiar por lo que le sale de uno mismo también de dentro y no que sea pues una cosa la idea secta es muy desagradable pues un maestro que te guía y te obliga y esto la actitud de Claudio Naranjo creo que es todo lo contrario es un poco la libertad interior y bueno pues seguir claro pues maestros que te pueden orientar pero no con esta cosa sectaria y simplemente obediente que es francamente otra historia entonces volviendo un poquito a lo que me planteabas David yo creo que es interesante recordar y bueno claro estamos metidos en el mundo de la psiquiatría lo sabemos pero bueno tampoco se conoce mucho que la historia de la psiquiatría en los años 50 y 60 tuvo pues un fenómeno muy curioso porque dentro de la psiquiatría más oficial más académica de las universidades en fin de todo el mundo más ya digo más académico hubo un gran interés por las sustancias de este tipo y se estuvo usando pues LSD se estuvo usando psilocibina se estuvo usando una serie de sustancias muy potentes de tipo leucinógeno y bueno incluso el laboratorio Sandoz que había sintetizado su gran químico Albert Hoffman sintetizó el LSD pues le pareció que tenía una utilidad terapéutica y salió al mercado como ahora pues compramos el Prozac o cualquier medicamento de este tipo pues salió el LSD se llamaba Delisid era el nombre comercial y bueno pues tenía con un prospecto en fin esto Claudio lo sabe mejor que yo con un prospecto que explicaba pues las virtudes del LSD para hacer terapias en psiquiatría y bueno aquí mismo en España y en Cataluña pues se estuvo haciendo pues en las universidades en Granada en Zaragoza en Valencia en Barcelona en la Universidad de Barcelona en la Casa de Psiquiatría en aquel tiempo se estuvo pues experimentando con LSD con psilocibina y la verdad es con muy buenos resultados es decir que eran sustancias que hay una literatura abundantísima de esta época de los años 50 y 60 hasta que esto se cortó abruptamente hubo un momento que ya trascendió demasiado el LSD pues bueno en California en la época de los hippies pues allí iba en fin en Manguera de Re como dices en catalán y la cosa pues bueno hubo un pánico generalizado a nivel del gobierno el FBI y bueno y entonces todo eso quedó ilegalizado y olvídense ya en psiquiatría de volver a pues a utilizar este tipo de sustancias pero realmente fue impresionante por este movimiento y toda la literatura que se produjo había como dos tendencias en Europa había más la terapia llamaban psicolítica que era usar pequeñas dosis de LSD o sustancias parecidas con una orientación más bien psicoanalítica y de forma bastante continuada y en Estados Unidos en cambio predominaba la terapia psicodélica que era un poco pues la experiencia cumbre a través de una dosis pues ya más más fuerte más potente de manera que el paciente pues bueno un poco pues descubría todo un nuevo mundo todas unas nuevas sensaciones y a partir de ahí pues empezaba un cambio personal que le permitía superar pues su enfermedad el caso es que en las neurosis obsesivas por ejemplo que hoy llamamos el trastorno obsesivo compulsivo pues fue un fármaco en definitiva pues muy útil en adicciones al alcohol en fin hay toda una serie de aplicaciones que esto pues quien esté interesado se encuentra en la literatura científica de esta época para pues comprobar que fue realmente una lástima que esto quedara tan abruptamente pues fuera de la ley y que bueno luego ha habido pues grupos aislados que han intentado pues trabajar en esto en Subiza en Estados Unidos Jensen Groff también trabajó mucho con LSD lógicamente pero bueno todo eso ha sido no diría el margen de la ley pero bueno utilizando resquicios y de una forma pues muy difícil y es la última que todavía hoy en día pues la psiquiatría académica que podría pues utilizar todo este caudal de nuevos saberes y volver a pues a experimentar de una forma ya más más amplia más libre con estas sustancias pues eso hubiera quedado cortado yo hace unos 20 años año olímpico justamente pues pasé el verano en el Ecuador entre los suar los suar son los jíbaros pasa que jíbaros es como llamar aquí los cadáveres polacos ¿no? entonces a ellos no les gusta el nombre de jíbaros ellos son suar y los suar sabéis que tienen este uso tradicional de la ayahuasca ellos llaman natem pues como dice Claudio Claudio este libro es extraordinario porque hace un repaso creo que exhaustivo de todo el saber sobre la ayahuasca y bueno claro pues cada grupo étnico pues tiene su nombre particular lógicamente y ayahuasca es el que ha trascendido más a nivel internacional pero para los suar es el natem y tuve ocasión de hacer pues este este trabajo con un grupo de antropólogos que bueno en aquel momento fue muy precario recuerdo que hicimos por ejemplo registros de encefalogramas creo que hasta aquel momento no se había hecho nada en directo en situ pues en ceremonias en la selva digamos con los chamanes los huishin suar que eran los chamanes pues les convencimos para hacer se prestaron muy amablemente hacer unos registros electroencefalográficos muy primarios eran solo dos canales por hemisferio a nivel de resultados pues nos salió un enlentecimiento que eso quizá ligaría con lo que antes proponías Claudio de que es un estado así un poco como de meditación quizá pues es un predominio de ondas alfa ondas más lentas en todo caso esto no se pudo pues tampoco culminar y me alegro pues que ahora hay gente pues como José Carlos como María Fábrez están pues bueno relanzando esto haciendo estudios muy rigurosos que se han publicado a nivel internacional y que bueno es un camino a seguir y lógicamente yo creo que eso pues va a llamar la atención a nivel pues realmente internacional de sobre todo estas sustancias ¿no? un detalle por cierto que me gustaría comentar en este pueblo suar que es un pueblo pues acostumbrado desde hace siglos por no decir miles de años posiblemente al uso de estas sustancias porque aparte la ayahuasca también usan el maikigua ¿no? que es el derivado de las daturas que también es un potente alucinógeno y esto pues incluso desde pequeños de una forma claro ritualizada no es aquello de ir de fiesta a tomar ayahuasca lógicamente mucho menos es el chamán que tiene el poder de prepararla de administrarla pero prácticamente pues buena parte de la población ha usado ayahuasca varias veces a lo largo de su vida para ciertas ocasiones ¿no? pues si tienen que casarse si tienen que hacer un viaje si tienen que ir de caza en fin para ocasiones terminadas pues van al chamán a preguntarle o a veces por enfermedad también toman ayahuasca porque el chamán se la administra con fines curativos y curiosamente bueno pensé bueno en este pueblo esuar tan acostumbrado de una sustancia tan potente a nivel como alucinógeno ¿qué pasa con las enfermedades psiquiátricas? un poco también esto que comentabas ahora ¿no José Carlos? y resulta que bueno claro eso hay que preguntar a distintos niveles pues médicos en la zona que conocían desde hacía 30 años el pueblo esuar y habían pues asistido como médicos a esta cultura pregunté bueno ¿habéis visto esquizofrénicos aquí? pues no no recordaban apenas haber visto ningún caso de esquizofrenia de brote psicótico preguntamos a los jefes de clanes preguntamos en fin a distintos niveles informantes digamos que pudieran ser gente fiable en cuanto a esta información y prácticamente nadie recordaba pues haber visto esquizofrénicos ¿no? cosa que por el contrario en nuestra cultura pues no diré que sea muy frecuente pero bueno es relativamente frecuente y esto nos sorprendió intentamos profundizar un poquito en esto revisamos 10.000 historias clínicas que tenía un médico de la zona no encontramos ningún caso de esquizofrenia gente concreta nos avisó sí, allí conozco sí, allí conozco una persona que parece que puede tener algo de eso que vosotros decís llamáis esquizofrenia fuimos a visitarle uno era un traumatismo craneal que había en fin le había entrado una no sé una bala por el cerebro en alguna ocasión o sea no era una esquizofrenia ni mucho menos y había otro en fin había dos o tres casos simplemente muy discutibles que realmente no respondían a las características que la psiquiatría occidental digamos pues considera esquizofrenia es decir que nos quedó un poquito el interrogante y esto era en fin una idea que queríamos retomar y volver quizá al cabo un tiempo más equipados a mí bien metodológico y poder hacer un estudio más profundo de esto que nunca se ha hecho de momento pero que bueno queda la idea lanzada y se puede hacer hasta qué punto pues el uso de la ayahuasca es una especie de vacuna podríamos decir de cara pues a la aparición de enfermedades psicóticas aunque es cierto que en algunos individuos pues estas sustancias pueden desencadenar un brote psicótico y quizá incluso esquizofrenia pero bueno para mí queda un poco este interrogante que me gustaría llegar a despejar algún día no sé si un pequeño comentario a esto y no sé si estarás de acuerdo pero a veces a lo que le llamamos esquizofrenia que alguien habla con Dios y le dan medicamentos y lo ponen en un hospital psiquiátrico en una tribu de estos alguien habla con Dios y le dan frutas y alimentos para que cuando hable con Dios le recomiende a su cuñado que está buscando el concepto de lo que es la esquizofrenia a veces también por descontado mira hicimos una especie de screening un cribaje para ver hasta qué punto había síntomas psicóticos cuando preguntas a la población en Chuar usted oye voces todo el mundo oye voces entonces ¿qué pasa? todos son psicóticos obviamente nadie es psicótico pero bueno oyen voces porque pues tienen sus espíritus tienen sus creencias y en fin oyen voces por descontado y como esto puede ser otro ejemplo o sea que desde luego vimos que las escalas occidentales de cribar para psicosis pues no servían eran completamente inútiles en un campo pues con la cultura completamente distinta aquí alguien oye voces que nos venga a hablar cuando acabe la sesión no es lo mismo también está la idea de que los chamanes son esquizofrénicos que se autocuran que el llamado chamánico es el llamado del sentirse profundamente enfermos esto es una idea en fin que en tu libro lo hablas también y también responde un poco a la antigua idea de Mircea Elea que dice los chamanes son un poco gente pues un poco fuera de lo común que tienen sus problemas casi psiquiátricos y que se curan a través del uso de estas sustancias también sabéis que esto pues ha generado mucha discusión y hay yo creo pues mucha literatura y bastante también fiable yo diría que dicen al contrario que el chamanes un poco pues una persona justamente pues bueno pues no sé muy tranquila muy comedida muy capaz de controlar situaciones de una fuente de salud una fuente de salud y de sabiduría en fin es una cosa discutida y seguramente también varía mucho según cada cultura yo creo que hay culturas quizá que promocionan más este chaman medio así psicótico la vocación chamánica como que el impulso a cuestionarse es como si nosotros no detectamos nuestra enfermedad que compartimos con la cultura y el chaman es uno que tiene la vocación de detectar que está desconectado de algo más profundo hasta que lo encuentra y por eso que puede ofrecérselo el resto sí pasa claro esta idea puede ser un poco a veces como derogatoria decir bueno es que el chaman es un ser eso pues oye que dejadlo que está medio zumbado no sé qué o sea y me da un poco de miedo porque entonces queda la idea cuando yo creo que el chaman bueno es la persona más respetada dentro de su grupo claro es la persona que sabe guiar a su pueblo digamos y que tiene este poder curativo y no solo eso sino pues mucho más y entonces para acabar un poco ya para monopolizar aquí el tiempo claro me decías mi trabajo en Andorra bueno yo allí pues sí me encargo la salud mental del país pero es un país pequeño ya sabéis que el total es quizá del tamaño de Granollez prácticamente no sé ahora qué población tiene Granollez pero o sea somos un país pero en realidad somos muy poquitos y entonces yo me toca aunque sea el director pues no me toca trabajar y ver pacientes y claro yo no puedo administrar ayahuasco a mis pacientes ni mucho menos ya que no no penséis que soy aquí una especie de psiquiatra que fuera de lo no soy un psiquiatra también no sé tradicional y académico hasta cierto punto pero que también por mi formación de antropólogo que también estudia antropología pues me ha interesado mucho este matiz transcultural y esto sí que en Andorra bueno allí tenemos gente de más de 100 países distintos hay mucha emigración de fuera ya sabéis que los Andorras somos una minoría dentro de nuestro país hay pues sobre todo españoles hay muchos portugueses pero hay gente de Tailandia de Filipinas de Marruecos de todas partes del mundo prácticamente y es muy interesante pues el matiz que la cultura aporta en la enfermedad psiquiátrica entonces a mí por mi por mi afición y mis conocimientos pues bueno intento un poco dentro de la psiquiatría pues sí más académica pero bueno un poco también siempre valorar este peso de los factores culturales que es muy importante porque el concepto de enfermedad lógicamente es muy distinto aquí en el Pirineo en Marruecos y en fin en donde sea pues siempre un concepto de enfermedad mental pues muy peculiar de cada cultura entonces es interesante trabajar un poco con esta óptica y me gustaría pues bueno un poquito recuperar esta antigua tradición psiquiátrica y trabajar con alucinógenos y ver su potencial terapéutico que seguro que lo tiene y quizá en el futuro pues se podrá volver a hacer de momento está el camino pues muy muy difícil y de momento me paro aquí creo que antes ha quedado un fleco suelto de la primera conversación sobre la transformación que hemos tenido porque me ha dado la sensación de que efectivamente por supuesto que hay cambios entre los tomadores de ayahuasca entre los usuarios de ayahuasca pero me ha dado la sensación de que Claudio hablaba de otra cosa que es la transformación es decir si hay cambios positivos puede haber buenos cambios con el uso de ayahuasca pero Claudio cuando hablas de transformación ¿de qué estás hablando exactamente? yo pienso que el desarrollo humano sigue un patrón que es algo así como la metamorfosis de los insectos que tienen larva y forma adulta creo que es un tema que se conoce poco porque la mayor parte de las personas no madura no vive su potencial pleno es como si naciésemos a un mundo enfermo y en nuestra etapa larval como las larvas de las mariposas comemos mucho somos muy voraces no somos muy bellos tampoco por lo menos psíquicamente muy necesitados nos movemos en torno al hambre del amor a la carencia infantil y hay un proceso eso que algunas personas hacen que es un volverse hacia adentro y reencontrarse y y es eso que bueno está en los evangelios pero ya está en todas partes en la famosa frase de Nicodemo a Jesús dices tú que hay que volver al vientre y nacer de verdad de verdad los hijos que sí uno tiene que volver al vientre hay como una un momento en la vida en que ciertas personas se desprenden de su primera vida se dan cuenta que muchas de sus aspiraciones eran vanas que muchas de sus de su personalidad no era válida que es como si fuera una estructura natural para habernosla con la neurosis universal en que nacemos en ese mundo tenemos que defendernos de alguna manera tenemos que construir una personalidad que es una forma de adaptación si el mundo miente aprendemos a mentir si el mundo manipula aprendemos a contra manipular si el mundo hace tal y cual cosa nosotros nos contagiamos con la neurosis con el mal del ambiental yo creo que la neurosis no es individual es universal eso que se llamaba el diablo en la antigüedad yo creo que es un mal sistémico y y y y algunas personas tienen la suerte de sentir la vocación de sufrir esa manera falsa de ser de darse cuenta este no soy yo estoy enajenado tengo que buscarme y esa vocación de buscador a algunas personas llama a encontrar un cierto una cierta renuncia a lo que han sido un cierto desapego a lo conocido y y estos se les abren otros estados otros otros valles como dicen algunos autores tradicionales en el camino o sea es un desarrollo normal pero es un desarrollo normal que está que no está en la cultura considerado y los que y los que los chamanes que hablan de la ayahuasca sí que reconocen etapas etapas en la maduración como este que ese era el el chaman de de como se llama de Weisskopf dice hay una etapa en que tú entras en el sol y te encuentras con los guacamayos y entonces tú te pones a cantar como los guacamayos a celebrar el sol cosas así son cosas que no son de este mundo son un mundo simbólico entonces reconocen los chamanes que hay una época un momento en que te encuentras con el dragón así como en los cuentos de hadas el héroe se encuentra con el dragón la mayor parte de la gente se encuentra con la serpiente con el tigre con el águila pero estos son aspectos todos separados del dragón es como si hubiera un momento en encontrarse como con el corazón de esa aparente bestia que en realidad no es bestia sino que es como los dragones chinos que son fuente de las lluvias y son fuente de bendiciones nosotros tenemos muy demonizado al dragón en el mundo occidental entonces se produce una transformación de de la bestia de la bestia peligrosa en bestia santa en la experiencia de la toma de la ayahuasca a veces en una sola sesión se produce ese milagro yo tuve como uno de mis pacientes uno de los más conocidos guías psicodélicos de Estados Unidos Lee Osef que cuando le di la armalina por primera vez se encontró con una gran serpiente y que era como el diablo y yo había leído Eliade y tenía poca experiencia y le dijo no te sientas amenazado déjate comer y me creyó en el estado alterado de conciencia parece que le inspiró confianza y se dejó comer y al rato de silencio me dice me dejé traguer comer y me digirió la serpiente y ahora me estoy volviendo serpiente ahora soy la serpiente pero que la serpiente es Dios y como decía Alan Watts cuando uno en la cultura occidental dice soy Dios lo meten en la casa de Orates no sé cómo se dice en el manicomio pero si en la India uno dice soy Dios le dicen felicitaciones te diste cuenta yo no sé si concuerdas de que muchas de las experiencias que hemos escuchado como transformadoras trascendentales tienen que ver con las experiencias de muerte y resurrección que son quizá las más sí yo creo que sí a mí yo el primer libro lo llamé la vid de la muerte porque Ayahuasca esa palabra Ayahuasca a veces se interpreta como alma a veces como muerte como alma lo que sobrevive a la muerte yo creo que la esencia de la transformación muerte y renacimiento que tanta gente ha conocido en un grado en cierto grado o en otro y que los grandes los que los héroes culturales digamos los creadores de cultura Osiris Atis Adonis son los que los grandes mitos son los mitos de muerte y resurrección es un proceso universal y capaz que nos toque ahora vivirlo como especie y la Ayahuasca es uno de los sacrificadores de esta experiencia yo creo que estamos en una primera ocasión de que una muerte han muerto muchas civilizaciones antiguas pero la esperanza que estamos viviendo en estos años yo creo que es la la muerte y renacimiento cuando se hunde el navío patriarcal cuando se pierde esta forma cuando se entra en disfunción en el sistema no es necesario que se mueran las personas que iban puede que los botes salvavidas nos lleven a mejor vida ¿Puede la Ayahuasca hacer un bote salvavidas? ¿Podría la Ayahuasca jugar un papel en la parafraseando un libro tuyo en sanar la civilización? Yo en la época que escribí ese libro sanar la civilización ponía mis esperanzas en que como el cambio tiene que ser de conciencia la forma como podemos contribuir es cambiando la educación hoy en día ya no tengo la esperanza que vamos a cambiar la educación formal de las instituciones están demasiado fosilizadas las instituciones demasiado sordas la la máquina burocrática entonces creo más en el desarrollo orgánico y en ese sentido la gente sí que está en un proceso de transformación fuerte de maduración de despertar se ve más claramente en los niños los niños de hoy están mucho más despiertos que los niños de la generación mía yo era un robot un zombie cuando niño cuando veía ya estaba en uno de los cursos de humanidad veía a los niños más pequeños y decía yo no estaba tan vivo como ellos pero en general me parece que éramos todos más zombies de niños éramos más obedientes al sistema así que yo creo que está es una es como una carrera entre entre el derrumbe y la y la regeneración de la conciencia y ahí los alucinógenos los alucinógenos están teniendo un papel aun cuando estén prohibidos yo creo que han influido un poco en la mente colectiva ese fue el fenómeno de los 60 en Estados Unidos estaba tan unida la revolución cultural esa conciencia de los 60 fue se llamó la contracultura porque era una conciencia compartida vox populi de la que la cultura está loca que la cultura es algo enfermo lo que Freud había propuesto como una hipótesis arriesgada a la neurosis universal se hizo ya obvio en los años 60 pero había una una componente psicodélica en esa conciencia ayudó a la gente los focos de la revolución de la conciencia americana así se la llamaba estaban en Harvard y en la Universidad de California estaban en las elites no estaban en el pueblo de ahí empezó a irradiar era gente muy entendida muy clara entonces las autoridades se asustaron y se comprendieron muy bien que la psicodelia tenía implicaciones políticas y nació el neoconservatismo de hoy yo creo como un intento de desvalorizar la contracultura de ridiculizarlo como la nueva era como cosa pasé y de y de penalizarla se ha metido mucha gente en las cárceles por posesión de un poquito de marihuana o por cosas insignificantes porque hay como una persecución de las juventudes en muchas partes del mundo la juventud es peligrosa no solo la mente psicodélica es decir que no se trata de un asunto digamos médico sino que se trata más bien de un asunto político quizás estaréis se ha excrimido una racionalización médica que alguien se puede tirar por la ventana bajo efecto de los ácidos lisérgicos tal vez alguna vez ocurrió un par de veces tal vez quizás cuantas que motivos pero también hay gente que se ha tirado sin nada no es lo más notable sobre el ácido lisérgico hay cosas mucho más notables sobre el ácido lisérgico ¿estáis de acuerdo como investigadores en diversas sustancias psicoactivas que podéis decir sobre esta cuestión? bueno es evidente que responde a una agenda política la actual situación de prohibición global de las drogas yo no estoy tan de acuerdo o no comparto tanto que obedezca a una especie de conspiración para tener las conciencias aplacadas creo que es un reflejo más de la vaguería de nuestros políticos que desde hace 50 años que se declaró las primeras leyes que prohibían el consumo o que prohibían el comercio libre de drogas simplemente ha habido un proceso de inercia en el que se han ido sumando países probablemente por la influencia puritana de Estados Unidos y que ha ido contaminando con las presiones políticas de Estados Unidos pero obedece en su raíz a un problema moral y tiene sus raíces históricas este problema moral y que simplemente por inercia ha ido poniendo en marcha la máquina de la prohibición hasta que ha llegado el punto en el que estamos ahora de un completo absurdo en el que las consecuencias derivadas de las políticas de drogas son mucho más terribles que los efectos que producen las drogas en sí en cuanto a sus efectos farmacológicos hay 30.000 muertos en México o 40.000 creo que van ya en los últimos 6-8 años hay deforestación de los bosques por talar áreas ricas en biodiversidad para establecer cultivos hay contaminación de ríos porque el comercio de la fabricación o la fabricación de las drogas está en manos de las mafias que no se preocupan por reciclar los residuos hay muertes por adulteraciones y por sustancias que son mucho más peligrosas que las sustancias que una persona quiere consumir o que tiene intención de consumir esto es un auténtico sin sentido y es un auténtico disparate la situación a la que estamos llegando de la que hemos llegado pero responde a una simple inercia de vaguería mental de nuestros políticos que son incapaces de cambiar nada porque se están jugando siempre la permanencia en el poder impopular aún así las cosas están cambiando y creo que no vaticino una derogación de la prohibición pero sí vaticino o sí creo que estamos atendiendo a una mayor desobediencia civil a la hora de enfrentarse al problema sin ir más lejos en Cataluña tenemos la experiencia de los consumidores de cannabis que se han ido autoorganizando para buscar los requisitos legales que permite la ley crear clubes de consumo donde pues casi es normal ser miembro de uno de ellos y creo que esta va a ser la vía que por lo menos en España los clubes de consumo han abierto esta brecha que permitirá que se generen otras asociaciones de consumidores de otro tipo de sustancias desde enteógenos hasta opiáceos o lo que tenga que ser y las autoridades poco a poco se irán dando cuenta de esto también hay que entender que la popularidad política puede venir mermada si se trata de hacer un cambio en las políticas de drogas pero es que cuando la epidemia de la heroína pues claro arrasó con todo un sector de la juventud que hizo que también la clase política viera como muy popular introducir cambios en las políticas de drogas ahora ya el consumo de drogas está normalizado y ya no está estratificado en los diferentes niveles sociales creo que es una constante que es transgeneracional y transcultural en el sentido de diferentes culturas o de diferentes estratos sociales transsocial diría creo que en este sentido se le ha perdido el miedo también a las drogas y en los baremos del CIS de las encuestas pues si antes ocupaba el número de uno el número dos o el número tres creo que ahora está el número dos o tres pero por la cola ha dejado de ser un problema social en España el tema de las drogas igual que por inercia la prohibición se ha ido construyendo y por pereza mental pues por esta misma inercia mental y esta pereza mental pues irá desapareciendo mía hay pura inercia en la prohibición de las drogas o hay algo más hay conspiración contra la consciencia también yo creo el problema es que las elecciones son cada cuatro años y explico por qué todos los expresidentes de México Brasil Cardoso Calderón Felipe González ahora están en todos los foros pro legalización y antiprohibición estos eran los que gobernaban hace unos años pero cuando gobernaban no tenía ninguna posibilidad cuando alguien tiene unas elecciones dentro de cuatro años una medida de legalización sería absolutamente impopular y con unas consecuencias políticas desbastadoras entonces mientras las elecciones duren cuatro años o no haya estadistas que realmente adopten una postura por encima del rendimiento electoral va a ser complicado vamos a tener que esperar de que estas inercias ocurran y sucedan pero yo pienso que es la historia y fíjate que todos los expresidentes importantes están haciendo editoriales y reuniones con cuando empezó esto que fue en la California de los años 60 sí que me parece que la implicación era más amplia yo estaba viviendo allí cuando Reagan accedió a gobernador y el mundo al que se dirigía Reagan era el gap intergeneracional que se hablaba tanto nunca los muchachos se habían revelado tanto ante sus padres había confrontaciones muy fuertes en que muchachos que se sentían que sus padres estaban fósiles o sus tíos y sus abuelos empezaron a hablar con una vehemencia o a confrontarlos en una forma inusitada y se creó un ambiente de furia contra las juventudes por parte de los mayores que políticamente fue aprovechado por Reagan en forma muy semejante a como Hitler culpabilizó a los judíos echando toda la insatisfacción colectiva dijo los jóvenes son los culpables no podemos permitir esta insubordinación y allí en eso había había la ruptura de límites antes de todas las convenciones sociales la ruptura de límites del pensamiento había un nivel de autenticidad que no era perdonable un nivel de comunicación que no no estaba preparado o no se le dio tiempo de modo que como no se podía prohibir la juventud se prohibió la droga así como el famoso chiste que se vende el sofá donde la pareja hacía el amor para que fuera más decente la casa la vida la culpa era del sofá la culpa era del sofá la culpa era del sofá el problema era del sofá bueno está esta frase famosa que se le atribuye a Timote Liri pero que creo que se le ha atribuido a mucha gente diferente que las drogas en concreto en los años 60 la LSD produce psicosis transitoria en algunos políticos que nunca las han probado y es bueno creo que es un reflejo claro de este sector más conservadurista que tiene una obsesión por el control y que al final es lo único que buscan y eso fue la era Reagan antes lo hablábamos en el coche fue Nancy Reagan una vez de las principales responsables de que la MDMA fuera prohibida en el año 85 en Estados Unidos yo creo que para acabar porque tenemos que ir acabando ya bueno antes hemos hablado del facilitador de cómo hacer una experiencia de Aguasca porque me imagino que muchas personas aquí presentes bueno quizás algunos hayan estado en contacto ya con esta bebida pero a otras muchas se les despierte se os despertará la curiosidad y creo que sería bueno salir de aquí con algún consejo a este respecto así que os voy a pedir a los cuatro que por favor deis algún consejo sobre uso y quizás sobre la evitación del abuso que se necesita para hacer una experiencia de este tipo que es aconsejable y que no es aconsejable ¿Quieres empezar Joan? Bueno si seré breve simplemente recordar la gran hipocresía que hay respecto a las drogas primer punto segundo punto que bueno el gran problema de la droga en España es el alcohol que es una droga legal muy aceptada socialmente pero lo que produce muertes al año una morbilidad y unos gastos también astronómicos es el problema del abuso del alcohol entonces las drogas pues bueno no es que sean buenas o malas en sí pueden ser buenas pueden ser malas y yo en principio creo que habría que sustituir un poco la idea de satanizar por la idea de sacralizar un poco pues usar las drogas sobre todo estas drogas tan potentes como la ayahuasca y los alucinógenos en general son drogas yo creo esto son plantas sagradas entonces no se puede hacer un uso no sé trivial y matuseno como decimos en catalán sino bueno pues hay que hay que saberlas usar hay que hacerlas con una cierta guía una cierta orientación y recuperar este sentido sagrado que tenían pues los pueblos que las han descubierto y las han venido usando desde tiempos inmemoriales y hay que buscar bien a esa guía o ese facilitador supongo porque también ahora mismo parece como que hay mucha gente que quizás no tiene la formación adecuada y está haciendo rituales de ayahuasca posiblemente sí Carlos bueno hay una canción de sabina que dice que consejos voy a darte yo que ni siquiera sé cuidar de mí ¿no? no nunca nunca iniciaría nadie en el consumo de ayahuasca ni de ninguna otra sustancia para eso están los chamanes y hoy está otra gente y quien quiera tomar pues yo no puedo darle ningún consejo que se busque la vida muy honesto no quizás sí el problema de las toxicomanías hoy en día es la pérdida de esta ritualización de los consumos la pérdida del contenido cultural y de y de esta contención que produce el ritual entonces las sustancias y el ritual son mucho más peligrosas que que las sustancias en sí mismas y por lo tanto la búsqueda de esta estructura que sostenga que acompañe y que permita y que proteja y estoy de acuerdo en que es una responsabilidad iniciar a alguien y esto cada uno tiene que saber encontrar ese camino Claudio te pediré que te extiendas un poco más en tu explicación porque tú sí has tomado esa responsabilidad de iniciar algunas personas yo he iniciado a personas a una vida espiritual que no buscaban independientemente de la ayahuasca mucha gente llega mucha gente llega porque algo le duele en la vida porque porque le está fallando la relación con su mujer o la relación con sus hijos o la relación consigo mismo o porque no sabe lo que quiere en fin y cuando hacen un poco este proceso de ir conociéndose porque hay que conocerse un poco mejor a sí mismo para superar estas dificultades se dan cuenta que aunque las dificultades hayan sido superadas o no ahora ven que hay otra cosa que buscar que la búsqueda no es solamente dejar atrás el sufrimiento hay algo positivo que buscar hay algo más satisfactorio una persona que aparece en mi libro de ayahuasca fue una persona que tenía una fobia una de mis voluntarias en el primer experimento de ayahuasca que hice en Chile y nunca pude curarle la fobia ni con la ayahuasca ni con el resto del tratamiento psicoanalítico que es lo que yo podía ofrecerle entonces y le pregunté antes de yo irme a Estados Unidos y que dirías de lo que te ha servido todo este tiempo de este tratamiento me dijo la fobia está igualita pero yo no cambiaría por nada lo mucho que he aprendido sobre la vida sobre mi mismo tengo una mente más amplia la vida es más rica ahora entonces ese es el proceso que uno a veces entra por una razón médica o porque huye del sufrimiento y después empieza a buscar eso que podríamos llamarlo lo sagrado por llamarlo de alguna manera o el sentido de la vida o el yo profundo o el yo verdadero de modo que me parece una cosa válida esto de apelar a la palabra sagrado es como decir si uno es un creyente nada mejor que decirle a Dios haz conmigo lo que tengas que hacer lo que quieras porque yo me hago un lado dame lo que necesito si uno no tiene una creencia así que no tiene por qué ser cristiana hay personas que tienen una intuición espiritual que permite un gesto así de rendirse a una inteligencia mayor yo creo que es muy importante el invocar una guía estar abierto a ser guiado porque es una de las cosas específicas por la que se ha llamado esta planta maestro una de las cosas específicas que uno se puede encontrar con mensajes mensajes sobre cómo uno está funcionando en la vida sobre lo que debe hacer en la vida mensajes que algunas personas se lo atribuyen a ángeles en el mundo alucinatorio aparece que fuera una vieja sabia o como el arquetipo yunguiano de una presencia sabia y yo creo que probablemente muchos de estos mensajes vengan simplemente del hemisferio de derecho que no escuchamos porque estamos tan ocupados en hablar con nosotros mismos que estamos presos de nuestra mente racional la ayahuasca detiene la mente racional lo suficiente como para que uno se haga receptivo a lo que este otro yo a uno quiere decirle ya sea que para uno invocar ese otro yo sirva la palabra Dios o sirva la otra metáfora pero el abrirse a ser guiado abrirse como ir a un oráculo pero uno no oye nada del oráculo sino va en actitud de que va cumplir con lo que oye es como que para que es como la mente profética en el antiguo testamento Dios le habla a los que tienen una actitud de escucho y obedezco el que va así por curiosidad a un oráculo el oráculo no le dice nada pero el que está dispuesto a realmente a tomar en serio la conciencia que le llegue esta persona recibirá más esa es una cosa que puedo decir vamos a dejarlo aquí muchísimas gracias por haber venido la verdad es que ha sido un lujo y espero que se repita y bueno a todos los que nos habéis acompañado esta noche pues muchas gracias buen viaje a la conciencia y ojalá nos veamos el año que viene gracias Claudio el maestro aparece cuando el alumno está preparado gracias